Hola botineros, ¿cómo están? El agente de Paulo Dybala sigue en conversaciones con el Inter. Todavía no se llegó a un acuerdo debido a que no se ponen de acuerdo, valga la redundancia, en cuanto a lo económico. Sin embargo, la oferta del conjunto de Milán está por encima de la de la Roma. El low cobreu se refirió a la posibilidad de que Luis Suárez juegue en River. Tenemos buena relación con Luis y es por eso que tengo prohibido hablar de él. Estoy amenazado, bromeó. Newells invitó a Lionel Messi para que este se presente al coloso Marcelo Bielsa el próximo jueves cuando la lepra reciba a San Lorenzo. En Rosario aseguran que el astro argentino asistirá al partido. Alessandro Bastoni, defensor del Inter y de la selección de Italia, se deshizo en elogios hacia Lionel Messi. Messi es un espectáculo de ver. Ya lo viví en un Barcelona Inter y ahí me hizo emocionar. Soy hincha de él. Además, dijo que alentará por la selección argentina en Catar. Por Lautaro y Joaquín, voy a hinchar por Argentina, expresó. Lionel Messi participará como actor en la última producción de Adrián Suárez, Los Protectores. En el comienzo de la segunda temporada que se estrenará en 2023, podremos ver al capitán de la escaloneta debutando como actor. En las redes ya comenzaron a promocionar esta participación de la purga. Central Córdoba de Santiago del Estero decidió hacer uso de la opción de compra por el goleador Renzo López. El ferroviario abonará 650.000 dólares por el 50% del pase a Plaza Colonia de Uruguay. Aldo Sibi sigue en busca del reemplazante de Martín Palermo. El que más gusta en la dirigencia del Tiburón es el Kili González, de último paso por Rosario Central. Fernando Torrent está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de estudiantes. El jugador debe arreglar su salida con Rosario Central, en donde todavía le quedan 6 meses de contrato. Una vez resuelta la situación, firmará por los próximos 18 meses. Por otro lado, el pinche también ultima detalles para la vuelta de Pablo Piatti. El mediocampista firmaría un contrato hasta diciembre de 2023. Nicolás Contín no se irá libre de gimnasia. El delantero firmará un nuevo vínculo con el Lobo por los próximos 18 meses. Huracán acordó de palabra un contrato por 18 meses con Gabriel Gudiño. El jugador por su parte debe rescindir su vínculo con Patronato, que quiere algo de dinero para dejarlo salir. El León de México negocia con argentinos por Gabriel Ábalos. Desde el bicho aseguran que la negociación está avanzada y es muy probable que el delantero deje el club en este mercado de pases. A corazón abierto, Ruggeri recordó a Diego Armando Maradona. ¿Está Maradona? Sí, sí. ¿Vos sabés que yo me levanto y cuando se me viene a veces la imagen de él o cuando se me viene, viste que salen comúnmente muchas cosas, él hablando, todo? A mí me parece que está en una casa, en un barrio ahí cerrado, esperando ahí. ¿Te acordás del último abrazo? Tuvimos una comida todos los muchachos, una fiesta linda ahí. Este miércoles por la mañana se jugó el clásico santofecino entre Colón y Unión por el torneo de reserva. El partido terminó igualado 1-1 con un final agónico y polémico. Cuando los tatengues festejaban el empate y el arquero de Colón Mazuero se metió, fue separado los empujones y luego lo golpearon. Y al término de la primera mitad hubo incidentes cuando un jugador de Colón, Danilo Gómez, le señaló la estrella a los hinchas de Unión provocándolos. Con la vuelta de Julián Álvarez y Armani y el ingreso de Herrera por Mamana, Gallardo tiene en mente el once para enfrentar a Atlético Tucumán el próximo sábado en el Monumental. Armani, Herrera, Maidana González Pires y Elías Gómez, Enzo Pérez, Simón, Enzo Fernández para vecino Barco y Julián Álvarez. Juan Fernando Quintero evoluciona bien de su lesión y si este jueves sigue así, recibirá la alta. El colombiano tiene chances de meterse en la lista de convocados del partido del próximo sábado. A Boca le costó, pero se metió en octavo de final de la Copa Argentina. El zeneise jugó un partido durísimo frente a Ferro. Fue victoria 1-0 con un gol de Sebastián Villa a los 36 del segundo tiempo. Segunda victoria de los de Bataglia en lo que va de la temporada. Durante el encuentro se vivió un momento muy divertido entre el changuito Ceballos y el árbitro. Al juez se le cayó la tarjeta roja y el atacante de Boca se la devolvió, pero antes le dijo Tomá, teché. Esto declaró Bataglia pospartido. Y Sebastián Villa, pospartido y quizás a horas de ser detenido, publicó un mensaje religioso en sus redes sociales. Otro golpe durísimo para el Racing de Gago. La Academia cayó 2-1 frente a Agropecuario y se quedó afuera de la Copa Argentina. Los de Avellaneda lo ganaban 1-0 por un gol de Chancalay a los 30 del primer tiempo, pero el conjunto del ascenso lo dio vuelta en una ráfaga de minutos gracias al doblete de Blando a los 43 y a los 47. El equipo que milita en la segunda división del fútbol argentino se medirá frente a Boca en la próxima instancia. En menos de un mes, la Academia quedó eliminado de la Copa de la Liga, de la Sudamericana y ahora de la Copa Argentina. El sojero desafió al CNIC a través de las redes sociales, con una histórica frase de Donofrio, el expresidente de River. No tengas miedo, Boca, no somos tan bueno, expresaron en la cuenta de Twitter. Vélez venció 1-0 independiente Rivadavia y avanzó 16 de final de Copa Argentina. El jugueril Abiel Osorio anotó el único gol del partido a los 39 del segundo tiempo. Si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las noticias. Nosotros nos vemos en la próxima. Chau chau.